La Organización Agraria Asaja ha informado sobre la puesta en marcha de la Ley de Desarrollo Rural que va a poner en marcha el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, cuatro años después de ser aprobada. Según Asaja, esta ley incluye contratos territoriales de explotación como un requisito legislativo añadido por el que el agricultor suscribe nuevos compromisos de carácter medioambiental en el desarrollo de su actividad productiva. La organización ha solicitado al Ministerio que retire esta ley recordando la ineficacia de este tipo de contratos, la falta de consenso entre las comunidades autónomas y la mala experiencia en otros países comunitarios de este modelo, como Francia. Asaja indica que son las organizaciones medioambientalistas, alejadas de los intereses de los agricultores, las que pretenden que se utilice la figura de los contratos territoriales de explotación para reverdecer la propia PAC en aspectos que van mucho más allá de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Asaja entiende que no tiene sentido implementar ahora en España este tipo de contrato que ya ha fracasado fuera y que no aporta ningún valor añadido para el agricultor. Los estándares medioambientales con los que cumplen los agricultores españoles ya son suficientemente elevados. Además, muchos agricultores han suscrito voluntariamente compromisos más exigentes dentro de los programas de desarrollo rural, por lo que Asaja rechaza más compromisos medioambientales y más burocracia. Además, la organización recuerda que este nuevo instrumento legal no ha contado con el refrendo suficiente por parte de las comunidades autónomas encargadas de aplicarlo, por lo que ante la falta de consenso se optó por contemplarlo como una medida opcional en cada plan de desarrollo rural. Asaja propone que ahora, con nuevos gobiernos autonómicos en la mayor parte de España, se retire la actual redacción de los contratos territoriales de explotación y proponer una modificación del artículo 16 de la ley que lo regula.